que esto ha ido en aumento año a año y podríamos decir que en parte tiene que ver porque cada persona hoy en este planeta porta una gran cámara en su bolsillo, me refiero al teléfono celular con lo cual puede hacer cualquier registro al enfrentarse ante un suceso paranormal hoy día específicamente de carácter ufológico y vamos a partir con el primero, atención, esto no es verdadero y falso esto es sencillamente aquellos videos que han dejado descolocado a la comunidad científica y por supuesto a los investigadores más serios que intentaron en una primera etapa tratar de explicarlo y luego al quedar corto con la hipótesis finalmente lo reconocen como un objeto volador no identificado vamos a ir de inmediato con un video macho y voy con usted el ama nos vamos a Nueva York, junio año 2017, hace apenas un mes esta mujer está fuera de su casa, atención lo que está grabando ve un objeto que ella describe de un color azul semejante por la manera en que se desplaza a una medusa porque dice que es como una medusa porque son como estos animales semitranslúcidos que tienen como pequeñas luces en su interior como avatar exacto porque si bien no de manera uniforme esta cosa media brumosa tiene luces de manera dispareja que están encerrados de este color azul es muy grande para ser un dron lo encuentro yo si absolutamente no tiene características para nada de dron maestro tengo la sensación de que año a año pareciera que hay más avistamientos que el año anterior en número ya, es que hay un dato muy importante que usted está diciendo claro, o hay más registros es un buen punto eso claro, por ejemplo, alguien podría decir se vende cada año más celulares por lo tanto, hay más personas con cámara y que simplemente lo que tenemos es más registros frente a una misma cantidad de fenómenos no, porque en lugares donde los registros son ya una cotidianeidad, son algo común de ciertas naciones como México, por ejemplo han aumentado en términos de gráfica los avistamientos aún cuando se han mantenido la compra de celulares la gente los renueva no se compra un alto más porcentaje y sin embargo los avistamientos son más pareciera, como se dice por aquí y por allá de parte de las naciones de parte de la NASA que próximamente siempre amenazan con esto va a haber un gran manifiesto de declaración acuérdense que si hubiera ganado Hillary Clinton ella iba a hacer una revelación respecto al tema ufológico y dijo no era un volador de luces no era así como oye, parece que no estamos solos no, iban a decir algo concreto Wikileaks se liberó hace algunos meses un documento que decía que tenía antecedentes de que muy pronto, muy pronto la NASA iba a revelar la existencia de vida extraterrestre reconocimiento y no esto que nos dicen ahora que hay una beba, hueva, mil kilómetros no, hay vida extraterrestre excelente el mismo Ronald Reagan dijo en un minuto cuando le preguntaron de este tema dijo no estamos preparados para la realidad yo creo que eso es lo que apunta a dónde vamos buen punto porque fíjense que esto lo hemos conversado en infinidad de oportunidades pero la primera vez que el hombre intentó ir a la luna se declaró a partir de un proyecto con características sociológicas si en caso de encontrar algo había que avisarle a la gente o no este grupo de personas que saben cómo tratar con la masa determinaron que la vez que alguna nación un gobierno se encuentre cara a cara con una prueba irrefutable no lo podrían contar a la gente porque en su gran mayoría reaccionarían de muy mala manera habría como una especie de derrumbe religioso cultural respecto a cómo entendemos nuestra posición en el costo pero te lo pregunto a ti ¿cómo crees de verdad que reaccionaría la gente? porque eso es como una teoría un derrumbe religioso todo esto que se dice pero tú crees que habría histeria tú crees que habría qué ¿cómo crees que sería la actitud? tenemos ejemplo Cristian fíjate que cuando Orson Welles el tremendo cineasta hizo una falsa emisión radial donde extraterrestres de hecho literalmente marcianos venían y aterrizaban en una ciudad hubo histeria colectiva era otra época era otra época había mucha menos información ya ok sumo ese dato y ahora por ejemplo se hizo una encuesta que sirve para ir a escala mundial de 10 personas al menos 6 creen en la vida extraterrestre o que hay una inteligencia superior y de estos 60% la aceptan como que es de carácter benévolo ¿por qué? porque siendo que son superiores en términos tecnológicos nunca nos hemos sentido un invadido y si podrían ser algún tipo de amenaza o sea si fueran violentos ya no hubieran hecho no hubieran borrado del mapa a qué rato entonces digamos que hay una confianza y un porcentaje que más de la mitad de este 60% dicen que son incluso buenos beneficiosos casi angelicales entonces la respuesta entre suma y resta es más positiva pero todavía hay un 40% que se moviliza entre no creer en esto y que actúa con desconfianza hay varios científicos entre ellos Stephen Hawking que ha llamado más a ser precadidos respecto a seguir lanzando señales cosa de que estas personas o estas entidades no vayan a responder o decir cuando estamos seguros perdidos en el mapa estelar avisar hoy acá estamos para que vengan todos digamos a darnos la gorda es lo que dice Hawking no manden más señales porque ojo que pueden venir lo dice el astro físico de renombre esto que hagamos de ver es junio del año 2017 si nosotros queremos analizar este ovni en particular hace referencia a algunos que comenzaron a verse del año a fines de los 90 en adelante que parecen ser objetos no sólidos sino que les llaman ovnis de plasma que es plasma es uno de los estados de la materia así como sólido líquido gaseoso está el plasma que es energía podríamos decir eléctrica por ejemplo condensada que genera una cierta unidad autodesplazante pero que es finalmente algo un poquito más etéreo no es tan sólido como los otros estados mencionados es como que fueran un montón de navesitas chicas en un envase como una energía que van juntas mira no es como que lo que va dentro serían como pequeñas naves no sabemos independientes que esto pueda lanzar o no pero que el conjunto que la rodea no es como un campo de fuerza es una nave en sí mismo a ver es que decir una nave es muy jugado es una unidad es algo que desplaza y permite entonces dicen ¿por qué pueden existir? ¿cuál es la idea de que existe una nave hecha de solo energía? al ser así podría no necesariamente estar atada a desplazarse físicamente de un lugar a otro pasando por velocidades para avanzar por una gran cantidad de kilómetros sino que algo que podría aparecer y desaparecer curvar el espacio todas las teorías que se hablan entonces aquí viene una mala pregunta ojo realmente por mucho que hayan personas contactadas por mucho que hayan personas que lo agrandicen que hablan con ellos todavía hasta los más estudios serios que pueden existir todavía no se puede determinar si el fenómeno ovni es uno solo o son varios con esto me explico estos vienen de otro planeta son de otras dimensiones viajan el tiempo en fin nos vamos con el segundo ahí viene esto es en Wiltshire Inglaterra también junio del año 2017 ovni que se ve y que el hombre que decidió permanecer un animato está al fondo esto va generando como una especie de propulsión quiero que pongan mucha atención como un halo porque esto podría podría pero todavía no se ha declarado podría tener una explicación estamos hablando además que esto es una zona caliente un hot spot como le llaman en Inglaterra donde los avistamientos ufológicos están a la orden del día ahora el movimiento es como una espiral si se dan cuenta si pero de repente hace algo que es un poco más extraño que una aeronave en la Tierra no podía hacerla que mira que va a ocurrir ahora va a llegar al punto más alto en esta última vuelta y se va a devolver sobre la misma estela es justo cuando se corta el video ojo es muy despacito mira va a dar una pequeña vuelta más claro atención se va a curvar va a volver a subir porque no podría pensar que un avión es toda acrobacia exactamente porque ojo se han visto aviones haciendo pruebas de este tipo y se han confundido con ovni y haciendo un movimiento muy similar al que ustedes están observando en este momento así también como algún tipo de fuego artificial ahí está cuando digo que se devuelve y ahí vuelve a lupio hacer el video que subraya nuevamente por donde pasó ¿no es cierto? claro eso sería imposible aún si es que el avión es cuando apaga los motorios llega a un punto donde caen caían como besos muertos incluso si no lo podría hacer entonces hay ejemplos de lo que estamos viendo donde se podría hacer un emplazamiento suponer porque ha sido explicado en otros lugares de que eso correspondía con aviones haciendo algún tipo de manifestación acrobática sin embargo lo que dice el estudio hasta ahora es que obviamente para hacer eso tiene que pedir permiso y nadie pasa piola o sea no es que alguien que tenga una licencia de piloto pueda ponerse a hacer eso cuando se le vengan ganas digamos ok y está a muy baja altura por lo demás entonces se descartó eso a menos de que haya un piloto que en este momento está en seros problemas porque está invadiendo el espacio aéreo de una forma indebida por la cual no le corresponde pero hasta ahora sigue siendo un objeto lo identificado y además de eso un poquito como lo que va dejando ¿no es cierto? yo no sé usted pero al menos estos aviones como que hacen ciertas acrobacias dejan como una especie de nubecita blanca chiquitita pero esto me da la sensación de que es mucho más luminoso que también es diferente no es lo clásico que hemos visto muy buen punto Camila porque aquí tenemos que suponer que si es un avión lo que habría que decir es que el avión no se ve lo que vemos es desde la turbina o el sistema que tiene para lanzar humo ¿cierto? de ahí para adelante y que se ilumina con ciertas características de a ver de una casualidad extraordinaria que se da entre la poca luz que está en el amanecer está coincidiendo para generar un contraste en el humo en relación al movimiento donde el avión parece imperceptible pero exacto pero obviamente eso no puede decir no hay un avión con esas características para hacer ese tipo de maniobras entonces esto como les digo ha sido explicado en otros lugares donde se han encontrado movimientos similares pero ha sido parte de una exhibición como la FIDAE por ejemplo pero aquí eso no fue cuadrado o sea la torre de control que es más cercana de ese no hay nadie que haya pedido permiso y no captamos un avión conocido obviamente que haya hecho algún tipo de proeza como la que estamos viendo de hecho en algún momento los más escépticos dijeron eso debe ser un meteorito claramente no me han ido por ningún motivo esto no tiene una caída en línea recta ni mucho menos parece estar súper cerca del suelo digamos también exacto muy bien está muy cerca y está solo alguien podría entonces digamos que en honor a la verdad esto está dividido en estos momentos un 50% dicen que podría ser aún un piloto no confeso que está haciendo pruebas para un próximo exhibición pero eso fue descartado por al menos oficialmente no habría sucedido y lo otro lo que es es un objeto volado no identificado no necesariamente tiene que ser un marciano arriba de una nave digamos no construir la tierra pero por lo pronto no se sabe bien lo que es o sea cumple las características de un noble un volantil 9 digamos un volantil 9 un avioncito ok nos vamos esta vez a Tilo Eslovaquia esta vez en mayo del año 2017 mucha atención con este este es bravo atención ojo hay como unos hilos unas cosas así como una montañita mira ahí está él pensaba al comienzo que era como el planeta Venus claro la estrella parece un lucero que es como el lucero ok ya atención porque esto va a comenzar a moverse de una manera veloz ojo no tiene esa forma de diamante vamos a ver algo similar ese es el zoom claro eso es por el zoom eso es como cuando uno enfoca incluso un poste de luz bien tiende a obviamente a difuminarse la luz sí pero es más bien un puntito ahí no lo estamos viendo correctamente yo diría que mientras está desenfocado fije solamente como dice el ama en el movimiento ok se ve que está detrás del montículo sí claro y que se mueve con cierta destreza de arriba abajo para cualquier parte no es un avión no es un helicóptero según el testigo una vez más que es algo que resulta ser bien inquietante en estas observaciones y no es pequeño es que no hay ruido que eso yo no sé si ustedes han visto un hombre tan cerca yo lo he visto y fíjate que cuando uno en algún momento primero se asome yo creo que estas son como uno dice uno dice se pasó los movimientos son muy bruscos después le voy a pedir si podemos roceder o llegar al final del video de nuevo porque es un movimiento que cambia de velocidad bruscamente en algún momento y después vuelve a arrelentarse lo que le decía cuando uno ve mira, mira, mira fíjate baja sube cacha claro se pega una acelera te das cuenta y claro sube y baja muy rápidamente y no tiene que ver con el movimiento de cámara porque tenemos el horizonte como referencia ya lo que le decía cuando uno ve esto la primera reacción es compadre estoy viendo un hombre y uno empieza a llamar a los demás mira, mira, mira si testigo grabáis en algún momento suele ocurrir esto es un comportamiento psicológico esta es la curva que se ha determinado cuando está harto rato uno grabando esto y empieza a darse cuenta a percatarse de los detalles como por ejemplo de que esto se mueve de una manera insólita y que no tiene ruido pasa de inmediatamente como un factor psicológico de la sorpresa el asombro a lo extraordinario al miedo la gente dice y se me está mirando a mí también y si esto es algo raro y si me pasa algo y la gente por la mayoría de las veces deja de grabar y se va a esconder dice porque es una reacción normal dicen que en algún momento dice lo que estoy grabando lo voy a mostrar a todo el mundo y después dicen pero está mucho rato estoy yo solo no hay nadie y la corto además pasa que aunque uno no conozca tan de cerca como la historia de estos no sé extraterrestres u ovni entiende que es una tribu por así decirlo que es muchísimo más inteligente que uno entonces uno ya se pasa el rollo de que le estará llegando esta comunicación con mi teléfono me da miedo para bajar en un segundo y pareciera entender que sí que buen punto lo que acaba de tocar Camilo porque fíjate que en cosas como gente contactada como en el caso de French una vez más que esta base al parecer bueno eso está muy cruzado pero no sabemos si son antiguos líderes de la segunda guerra mundial con tecnología extraterrestre o que conviven además con extraterrestres o extraterrestres de Frenton la verdad es que ellos han dado demostraciones de que saben exactamente lo que estás haciendo con quien estás donde tienes sintonizada la radio o sea tener una cantidad de talleres bastante asombrosa entonces podrían verte de vuelta de Romanek que le interfieron en el teléfono no solamente eso sino de escuchar la conversación sino que de hablar en la conversación vía teléfono entonces toda esa tecnología que menciona Camila es posible porque se han dado demostraciones de aquello y un drone porque claro hace 50 años lo más probable que era nada que nosotros conociéramos pero hoy día hay tecnología que permite hacer ese tipo de movimientos los drones tienen luces si por supuesto lo que pasa es que no puede pegarse a la distancia que está esos niveles de aceleración vale decir los drones tienen una cierta cantidad de kilómetros sobre todo en países en donde está súper fiscalizada la manera en los permisos ahora hay tantos drones en Chile que tú cachas que van a tener que reformular los permisos digamos ahora los da la DGAC exacto se supone que lo primero que hoy día hoy se preguntan todo es si es un drone o no entonces que se ve tamaño y de ciertos tamaños para arriba o sea por sobre un metro de ancho ya traen características profesionales y luego vienen las militares no sería el caso ahora la velocidad que alcanza a veces cuando se pega está arrancada ahora en un rato más eso sobrepasa las capacidades de un drone distintos son los drones militares que agarran grandes velocidades pero en una recta no es que paran frenan ¿he visto esas carreras de drones? sí también eso andan rápido sí andan rápido pero no tanto esto o sea simplemente es por una medición de distancia pero está bien lo que tú dices Cristian pero es la pregunta que todos tienen que hacer la primera es esto es un drone o no eso es lo primero que tienen que descartar ya atención esto es too much ¿por qué? vea analicémoslo esto pasó en noviembre del año 2016 al mar del norte en Dinamarca algunos se van a acordar de la película The Rival la llegada creo que lo pusieron donde hablaban trataban de comunicarse con este lenguaje que nos enseñaban estos extraterrestres que podían ver el futuro de la humanidad los de arriba en España los de arriba en España en serio los de arriba arriba el segundo piso desde arriba te miro claro llegaron atención con este video miremoslo nomás y después les doy los antecedentes a ver ¿qué es eso? no demasiado es como sólido una nave el autor le llamaba que era un ovni con forma de diamante así fue como le llamó y así es como no lo puede encontrar ojo perdón hay una luz al lado sí señor pasa por atrás sí eso que tiene es como un pequeño or o Foo Fighter claro entendamos que generalmente las naves más grandes ¿qué más grande? aquellas que sobrepasan los 4 metros de diámetro más o menos siempre o por lo general se les ve que desprenden pequeñas luces que se esparcen y que son como los drones de los extraterrestres por así decirlo maestro de exploración no 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 es que parecían algún minuto de la sí sí atención no te vas a ya ojo primer análisis dijeron esto es una nube caray finalmente fue descartado espérame cuando en el momento que está más abajo mira hay una sombra en el agua eso produce una sombra sí claro lo vemos ahí claro a medida que va subiendo la sombra va desapareciendo a ver ya que bueno espérame Simón porque en algún momento va a subir solamente y hay como una protuberancia incluso en el agua y ojo con la luz que se notó dama que está al lado como un Foo Fighter claro que eso se mueve en este momento está quieto pero eso da la vuelta ahí vemos como está rodeando el objeto la sombra fíjate que a medida que va subiendo quiero repasar eso que está diciendo Cristian por favor cuando va a comenzar a subir pero la sombra será por la propia propulsión digamos que está generando para mantenerse en el aire también es un punto muy bien Pascual atención mira ahí pasa por delante la luz y espérate quiero ver cuando sube si cambia la sombra nada más mira 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 ya ojo no te pasa este es el mejor video que ha traído en años ya pero espérame espérame no quiero decepcionarlo pero la comunidad ufológica rechazó este video ¿por qué? porque dicen que es demasiado bueno es demasiado bueno es verdad en serio de hecho en una primera pasada dijeron esto tiene que ser manipulación del video no puede ser pero sin embargo aún así todavía hay personas que difieren y dicen esto es real lo que pasa es que no queremos acertarlo de buena a primera pero esto está dividido van ganando aquellos que piensan que esto que estamos viendo es falso no es falso pero hay un grupo que todavía lo defiende ahora el dueño del video dice compadre por favor ahí está el video original revísalo véalo yo no tengo idea de cómo hacer manipulación yo no tengo ni computador claro no tengo ni computador ni nada ahora hizo una muy buena toma como pueden ver está hecha con pulso firme y alguien que claramente no no se asustó o sea yo no sé a ver a ver a mí me gusta el tema pero si yo veo algo así yo no sé si me quedo grabando tan tranquilo al parecer está al parecer el que está grabando todo en alta mar al parecer está en un barco bueno hay unas olas que se dirigen hacia él o sea maestro es que se lo hago corta el que grabó esto es un pescador danés es un hombre de mar es un pescador es un humilde pescador de dinamarca en alta mar las probabilidades yo se la compro ahora él dice un poco más de cosas mira si tú le preguntas yo te diría para la gente de magallanes de Valdivia para abajo todas las personas que se adentran digamos en lugares donde hay grandes inmensidades de agua todos narran de que ven objetos de esta naturaleza y grandes algunos osnis porque los ven salir del mar o entrando a él de hecho hoy hay unas teorías loquísimas dicen que la única manera de generar tan poca resistencia en entrar al agua algo así cuando se zambullen como se ven ¿tú sabes dónde se ven más ovnis? no en la Antártida y hay mucha fotografía militar obviamente no la sueltan porque para ellos es un secreto clasificado pero hay personas que en algún momento han aparecido pruebas de aquello pero para el lado así magallanes puntarena se ven estas cuestiones yo te diría no te quiero exagerar día por medio día por medio la gente que sale ve cosas así cuando digo cosas así es cosas de esa envergadura así gigante y con formas caprichosas ¿y por qué se está en el agua? ¿tiene alguna propiedad que hay? buena pregunta hay muchas teorías digamos que primero el lugar geográfico es importante para estas presencias porque donde hay menos densidad de población se mueven con mayor soltura o sea digamos que no tienen tantos problemas por ser vistos mientras no causen un mayor revuelo pareciera que tienen un acto como diplomático respecto a presentarse ahora no es que están ahí para ser vistos hacen cosas porque en el mar fíjate que se ha visto principalmente en tres lugares donde son habituales en bases militares lo que uno dice dos cosas o pertenecen y son proyectos de estas propias bases militares o están preocupados de lo que hacen estas bases militares ojo debo abrir un paréntesis acá son muchas las personas de peso de personas serias en este tema que han trabajado en bases militares que tienen un cargo un rango que decían que más de alguna ocasión vieron que estos objetos le funaban algún proyecto alguna nave algún misil es como que están preocupados de que están haciendo en términos normamentísticos uno bases militares segundo cerca de los tendidos eléctricos y ustedes amigos en la casa amiga yo no sé si han visto pero yo me he juntado imagínate yo cuando me viejo subir un taxi en la calle la cantidad de personas que me dicen bueno está en mi casa y no sé qué contárselo y estaba en los cables de luz y así una esfera de color morado que se acercaba y estuvo dora y la otra es cerca del agua le interesa mucho el agua sepan ustedes que solo en este sistema solar donde hay agua en estado líquido no congelado no gaseoso no como lluvias de sulfuro como en Venus por ejemplo es en la tierra y es porque hay agua en estado líquido es porque puede haber vida el agua en estado líquido es muy raro es muy raro en el espacio en el cosmos en la infinidad de planetas es algo que se da bajo muy extraordinarias condiciones y eso es lo que permite la vida bueno la vida como nosotros la conocemos acá y es porque somos el tercer planeta estamos a la distancia justo el calorcito y el frío para que no oye Salta yo acá y acá sabemos que de alguna forma estos objetos se tenden a camuflar como en las nubes si es verdad me ha pasado muchas veces perfecto ya a mi se me hace mi teoría más bien es que la nave es la lucecita que vemos que se traslada de derecha a izquierda el oro o el fufa puede ser existe no sé es una teoría tú me puedes decir está hablando puras cabezas de pescado está este ente no es cierto como de forma de diamante podría ser un paradero de estas naves podría ser una estación algo así ya mira se les llama obviamente varios ufólogos están diciendo ay las cosas que habla lo que pasa es que uno trata de compararlo con cosas que hay en la tierra claro pero dado el comportamiento dado lo que uno ha visto a partir de estos objetos grandes uno es lo que voy a decir ojo este es grande cierto se han visto hay unos que son muy famosos que miden más de 100 kilómetros eso han sido reconocidos de 100 kilómetros o sea es del porte de aquí a Viña del Mar o sea aquí a Valparaíso es así gigante usted dice que son paraderos sí son como portaaviones algo así entonces cuando yo te digo que algo llega a tener 100 kilómetros yo más como también yo te diría que es una ciudad flotante o sea la cantidad de cosas que puede albergar exactamente maestro tengo tres tweets de la gente que está escribiendo hasta ahora es la medianoche con 28 minutos su aporte ahí de nuestro a ver Jordano dice nos vienen preparando hace años para First Contact debería ser dentro de 10 a 20 años más lo que hizo Jordano es lo que muchos afirman a ojo con eso yo encuentro que es fascinante que nos toque a nuestra generación sí porque estaríamos acá para esto maravilloso vamos con el siguiente ¿dónde está? Jordano ah Jordano de vuelta en colgón de los bobones supuestamente luces que absorben energía recuerdan a los pillanes mapuches ah ya después quiero referirme a eso Felipe dice maestro Salfate ¿no solamente tiene algo que ver con la teoría de cuerdas o con portales de viajes de tiempo? muy buena pregunta a ver vuelvo a insistir en lo siguiente ay mire de partida en el tema ufológico habría que hacer una limpieza cuando hablamos de duendes cuando hablamos de fantasmas cuando hablamos de extraterrestres hay algunas veces donde algo cuando lo llamamos fantasma en realidad extraterrestre y a veces cuando hablamos extraterrestre tiene que ver con otro fenómeno es muy difícil en ciertos momentos distinguirlos ¿ok? sin embargo resumiendo al extraterrestre extraterrestre una palabra que es un poquito reductora simplificadora del fenómeno porque de verdad aunque lo lógico lo obvio es como como hacer de otra manera es como son entidades criaturas que viven en otro planeta en otro galaxia que vienen a vernos parece ser lo más lógico y aunque usted no lo crea fíjense que hoy en día es lo que menos se acepta es mucho más fácil y hay un científico más serio que más o menos coquetea con estos temas la mayoría no se mete mucho acá te voy a decir para mí es más fácil creer que estas cosas vienen de otras dimensiones que de otros planetas es lo que toma en boga en este planeta claro o de otras dimensiones cuando hablamos de otras dimensiones es que entendamos de que todos los puntos los más distantes están interconectados en un solo momento en donde yo siendo que estoy lejos me puedo meter por rendija y llegar en otro lugar como Stranger Things por lo que hablamos te quería comentar antes un poco el tema de los del Trianglo de la Bermuda está muy relacionado con el tema de extraterrestre de los portales o portales excelente ahora quiero pasar ya estamos viendo lo de Dinamarca nos vamos esta vez a Francia ojo con esto este fue muy muy famoso ojo con esto en un día tranquilo en Normandía donde fue el día D donde fue el desembarco se vio interrumpido por esta extraestructura ojo extraestructura porque ustedes dicen ya pero cuántos son lo que logró entenderse lo que logró determinarse es que eso es un solo objeto solo uno que tiene de manera no uniforme varias luces que alcanzan a describir parte del perímetro pero no así todo hay que entender que no es como un automóvil no es como una aeronave de nosotros que tiene dos luces adelante dos luces atrás igual que un avión no estas cosas tienen luces que son de manera dispareja siendo e insisto que la nave en sí si pudiéramos ver el fuselaje si pudiéramos ver la estructura objetual sólida de esto que si se aterrizara y pudiéramos verlo así ya con el motor apagado como quien dice tienen formas muy raras no es como un plato no es una lenteja como las películas no hacen ver no son como dos platos soperos pegados hay así pero hay algunos que tienen unas formas que son super asimétricos son rarísimos ¿no puede ser la turbina a lo mejor de esta nave? no porque no funcionan con un sistema de combustión que es lo que sería una turbina exacto de hecho no le serviría porque sería solo para bajar por distancias demasiado cortas o sea tendría si algo tiene turbina tendría que tener ser aerodinámico tendría que tener una cierta simetría para poder cortar el aire y poder avanzar es por eso que un avión puede despegar de esa manera ¿te das cuenta? y a la posición es particular o sea como el hecho de que esté como un diagonal estacionada con una determinada luz llama la atención al tiro ahora ¿saben por qué llamó tanto la atención? y esto fue noticia mundial porque esto se mantuvo por horas estuvo como dos horas y media más o menos cuando uno viene desde la costa Santiago al atardecer uno ve en la cordillera y se ve valle nevado se ven unas luces así si claro y dice oye mira Cache y al final la gente que no sabe se confunde y es valle nevado son el reflejo del sol en los virus del hotel en fin total esto podría ser perfecto no conozco el lugar pero pero si uno fuera escéptico luces en una montaña de todas maneras maestro es que lo que usted acaba de decir es perfecto ha pasado ahora ahora las personas lo sabemos obviamente claro es que es como por ejemplo si es que alguien vive en la cercanía de Vespucio y mira para la zona precordillerana de sobre todo en esta parte donde estamos nosotros inquilinos donde están los viñedos siempre aparecen luces muy extrañas ojo es uno de los lugares preferidos de avistamiento ufológico no hay que confundarle ojo a veces se ven autos otras veces son pillanes que es cierto que es un poco lo que nos decía el Twitter que son aviones de la FACH que están haciendo y que lo hacen todos los años siempre en febrero usted va a decir ay se vieron ovni y son los mismos aviones todos los años que hacen digamos un entrenamiento en esa fecha pero hay otras veces donde se ven unas luces gigantes que parecen alumbrar todo el cerro se apagan y bajan y vuelven a prenderse eso ya viene a otro costal y se ven hay ciertos lugares y está mucho rato ahora ojo como esto está tomado por alguien de la localidad cabe suponer que en algún momento eso no está nublado está despejado y podrían decir que no había una montaña para allá en realidad ese dato no lo tengo pero cabe suponer esto fue una noticia que dio la vuelta al mundo entonces yo creo que se descartó eso de inmediato ojo primero dijeron incluso pueden ser globos pero después fue descartado rápidamente traigo ese ejemplo acá que perfectamente uno se puede confundir muchas veces con esas luces que se ven en el cerro de todas maneras de todas maneras sobre todo cuando con los centros de esquí sobre todo cuando algo un auto imagínese cuando tiene una luz y vira y viene acá y dice uy creció no no es que creció que tú ves una luz lateral y que de repente cuando apunta a ti o cuando uno está en el aeropuerto y ve cuando se acerca un avión antes de aterrizar que parecen luces muy extrañas bien brillantes hasta que ya tú ves el avión depende de perspectiva pero no es el caso esto se queda quieto todo el rato o sea es algo que no está avanzando tengo más tweets